Durante las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena, pobladores del municipio de Jico, se congregan para elaborar coloridos tapetes de acerrín con figuras llenas de historia y tradición. Como cada año, construirán un camino de un kilómetro de distancia, el cual abarcará 10 cuadras de la calle Miguel Hidalgo, indicó Mario Pozos Viveros, artesano. Nuestro grupo también hace cada año talleres para niños, porque nos interesa que esto se siga divulgando y no se pierda. A estos talleres vienen gente de Jalapa, de Cuatepec y de aquí, de lugares cercanos, para nosotros mostrarles cómo se hace y enseñar a los niños en esa tan bonita tradición. Una gama cromática de rojo, amarillo, verde, naranja, rosa, morado, negro, blanco y azul se conjugaron con las flores, aves, plantas e imágenes prehispánicas que dieron las características bellezas de las creaciones sobre el piso. Esta tradición cumple 26 años en este municipio denominado Pueblo Mágico, por lo que el objetivo es mantenerla y heredarla a la población. Esta tradición tiene hace 26 años, se está cumpliendo el día de hoy, siempre se ha hecho el día 19 de julio, se hace en honor a nuestra patrona del pueblo que es Santa María Magdalena y son alrededor de un kilómetro. Se divide en cuadras, cada cuadra es un equipo que son de diferentes barrios, grupos de amigos. El de nosotros se llama Estli Azteca y nos abocamos, los dibujos de nosotros siempre están llevados a cosas como los aztecas, ahorita este año escogimos a los huicholes, ahorita que destapemos se pueden dar cuenta que son unos bordados huicholes porque nos interesa un poquito la cultura. Asimismo, en cada cuadra es un grupo diferente que lleva a cabo la elaboración del tapete, con lo que se genera una mezcla de temas, todos alusivos a la festividad que se lleva a cabo año con año, donde miles de personas acuden a disfrutar las fiestas de Santa María Magdalena del 18 al 23 de julio. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.